Música Durante el acto protocolario de intercambio de placas entre el ayuntamiento municipal y la empresa naviera Oceanía Cruises para recibir al crucero marina, el alcalde Emanuel Nibón González reconoció que en la actualidad Puerto Chiapas está en el mapa mundial al recibir constantemente grandes embarcaciones turísticas y comerciales, como ya es tradición ante el arribo de un navío. Luego a Puerto Chiapas, el presidente de Tapachula, acompañado de su esposa Paola Méndez de Nibón, del síndico Daniel Arevalo Díaz y de su esposa Gabriela Grajales, dieron la bienvenida a tierras chiapanecas a miles de turistas que visitaron los principales atractivos naturales y arquitectónicos de la zona. La comitiva, que también estuvo conformada por el subsecretario de Turismo Estatal, Blas Zamora Martínez, y del director de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Francisco Calderón, abordó el lujoso crucero donde los tripulantes, encabezados por el capitán Dimitrio Flocos, ofrecieron un recorrido por las instalaciones y realizaron el intercambio de placas. En entrevista, el presidente Manuel Nibón resultó que Puerto Chiapas se convierte gradualmente en un destino turístico obligado para empresas navieras que deseen promover territorios nuevos, con una extensa gama de atractivos, productos y servicios de calidad. El mandatario tapachulteco destacó el serio compromiso del gobernador Juan Sabines en materia de turismo, lo que genera una derrama económica importante para prestadores de servicios. Dijo que la promoción de Puerto Chiapas alrededor del mundo ofrece certeza a los inversionistas para considerar a nuestro puerto dentro de sus planes de comercialización y turismo. ¡Gracias!